Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlo. En información importante le cuento que se reportó la agresión de usuarios ebrios hacia una conductora de Uber. Daniela Hernández, de 23 años de edad, alumna de la UNAM, realizaba su último viaje la madrugada del domingo cuando fue víctima de una mujer y hombre de 24 años, quienes dañaron su vehículo y le dejaron una herida en la frente de al menos 5 centímetros. Los hechos ocurrieron en Azcapotzalco, Ciudad de México. Daniela refiere que solicitó a Uber que le brindara el nombre completo de la usuaria para poder presentar la queja y buscar justicia, pero le negaron la información pues le dijeron que se violaría la protección de datos personales. Después de dar a conocer los hechos, la empresa ya la está apoyando y está en camino su investigación.